...que sirven las elecciones de Galicia para mostrar varias cosas y ya lo dicen las encuestas. Primero, que el Partido Popular pierde entre 3 y 5 escañas, mantenga o no la mayoría absoluta. Lo que significa que ni con el peor gobierno de la historia de España, el Partido Popular es capaz de erigirse como líder porque carece de ello. ¿Por qué? Señor, un ya de Fisco no es ningún líder y esto lo sabe incluso los propios votantes del PP que lo votan como el más menor. También estamos viendo que Vox es incapaz de posicionarse como una fuerza relevante en Galicia. Veremos ni siquiera si entra. Por cierto, ya que ha hablado usted de Vox, ¿qué opina de lo que está pasando en Baleares? ¿De don Jorge Campos? Yo he hablado largo y distendido de Jorge Campos. Estoy en contacto directo con sus mujeres, estoy en contacto directo con gran parte de sus equipos, estoy en contacto directo con muchas personas de Vox y obviamente lo que ocurre aquí, lo digo claramente, es que Santiago Abascal hace más de 8 meses decidió junto con Iván Espirosa, que era el hombre de Iván y tal, fue Iván de hecho quien les presentó, cortarle la cabeza a Jorge Campos. Y cuando le dicen que le van a cortar la cabeza, Jorge Campos dice, pues yo tengo unas grabaciones de la época de Actúa, de cuando vino Santiago Abascal, etcétera, y ahora voy a ir a por ti Santiago. Y es la única explicación de por qué, además lo denuncia hoy en una filtración, lo denunció hace meses en secreto doña Patricia de las Heras, el líder de Vox Baleares, hasta que se le han cargado el equipo que obedece a Jorge Campos, para que Jorge Campos esté en esa silla en el Parlamento Español, hasta que pueda cobrar los 10.000 y pico euros del Europarlamento, más los 28.000 euros al mes en contratación de equipos, que es lo que quiere Jorge Campos. Esa es la realidad, que Jorge Campos, digamos que extorsiona, quizás es una palabra muy dura, tiene audios que comprometen muy profundamente a Santiago Abascal Conde.